de la quebrada canalona en el de la ciudad de México. De esas 16 familias, 73 son las personas que conforman esos núcleos familiares y hemos retirado de material que bajó por la quebrada cinco volquetas y continuamos en labores. Y seguimos allí en esta localidad porque los propios habitantes de la vereda Tierra Amarilla en el municipio de La Estrella advierten de un posible colapso de un muro de contención artesanal que puede generar una tragedia en el barrio San Martín. Este muro de contención fue construido por la comunidad La Quebrada Canalona para habilitar el paso vehicular y proteger los suelos de la erosión del agua. Sin embargo, con las fuertes lluvias de los últimos días, el muro se desprendió y hoy amenaza con desplomarse. Cada llanta de esas pesa más o menos entre 150 a 200 kilos. Con la presión del agua eso baja como misiles, entonces puede causar una tragedia mayor. El temor de la comunidad es que este muro al caer tapó en el afluente y cause una tragedia, tanto en el lugar como aguas abajo en el barrio San Martín del municipio de La Estrella. Yo le pido a la administración que lo más urgente es recoger esas llantas de ahí, porque Dios no lo quiera. Hay otra avalancha y eso hace destrucción de acá para abajo, no sabe uno qué pueda pasar. Entretanto, las autoridades del municipio indicaron que inspeccionaron el sitio para evaluar el riesgo y tomar medidas de mitigación.